Lo que pasa es que esta idea de la honestidad es resbalosa, porque en el arte la honestidad no juega. O sea, en una canción la honestidad no es un valor musical, para que me entiendan, ¿no? O sea, no hay alguien que pueda decir, le voy a poner más honestidad a esta rola o le voy a quitar tantito. La honestidad no es un valor estético. Es un valor moral. Y el arte un poco tiene que estar por encima incluso de eso. La verdad es que qué nos importa si Mozart o Beethoven eran vanidosos o eran honestos. Eso es... Como persona quizá lo pueda asustar y decir, no, no, Beethoven era un pasado de lanza o no. Pero lo que nos interesa de Beethoven no es lo que hacía con su vida, sino lo que hacía en la música, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener cuidado ahí, porque de pronto he oído gente que dice, no, es que como mi música es más honesta. Y mi respuesta es, pero a mí no me importa que sea honesta. ¿Es buena? Lo que me importa es que sea buena, ¿no? Si es honesta o no, es absolutamente secundario, porque en la música, la honestidad no es un valor musical, como te lo decía antes, ¿no? Aunque sí entiendo lo que dices por otro lado de Benedetti. Pero ahí, claro, ahí está lo que sucede muchísimo en la música. Que una idea original y genuina, quizás genuina más que honesta, y por ser genuina, tiene esa fuerza primigenia del original, luego se desvirtúa y se va degradando con las subsecuentes copias y clonaciones. Un ejemplo para mí muy claro y muy fácil de ver es lo que sucedió con el inventado Grunge, ¿no? Que, y claro, también habrá muchas interpretaciones, pero yo creo que el grupo que disparó todo ese boom fue el Nirvana de Kurt Cobain. Que más allá de que Kurt Cobain fuera o no honesto, fuera o no vanidoso, lo que hicieron es un producto muy genuino y de mucha fuerza artística. y poética también, ¿no? Y siempre tendrá ese sello de lo genuino, porque fueron los primeros que llegaron ahí a plantear como las... el decálogo estético de esa nueva música, o esa nueva presentación de la música. Y a partir de ahí empezaron a surgir bandas que repetían o clonaban o trataban de tomar eso, y cada una fue siendo más deslavada que la anterior. Hasta que se perdió totalmente esa fuerza y a la larga todas esas bandas, pues las hicieron montar en un... en una cosa que comercialmente jaló muchísimo en su momento, pero que ya no fueron capaces de aportar o renovar el discurso primigenio de Nirvana. Y así sucede con muchas cosas, porque la industria de la música, uno de sus principios es la repetición y la clonación. Cuando algo tiene... funciona, aunque la industria de la música no sepa cómo fue que funcionó, lo que sí saben es que una vez que funciona, es decir, una vez que vendió mucho, se tratan... tratan de subirse a eso y hacer variaciones, clonaciones, etc. Gracias.